y y y ay mi hermanito tiró la vara y se le fue la carnada otro lado ay se estaba lleno que no tiene 5 pesos y te vas por el chorreron 100 105 y los vemos famosos en tiktok super 7 en acción y 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 hay disculpen gente por las malas palabras que dice mi primo pero es que él así es de mal creado no bota no bota no bota el monte salvadoreño ya te vas a enredar pues en la vara que tengo allí subilo para arriba pues subilo para arriba subilo para arriba subilo para arriba ah no freguen mirave le digo que lo haga para arriba los pescados payaso los pescados podemos comprar un par de camarones y por eso hay que hacerla no puedes jeje miren buena sopiada y fritada y chulado de pescado y 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 que no puedes caminar bo no puedo caminar dios cuart de este mi americano ajajajajajajajajajajajajajajajajajaja no freguen hasta en la frente se te nota que divertido estos bichos saluditos mi gente hermosa gracias por el apoyo que me dan siganme apoyando espero que les guste todos los videos que estoy subiendo que arruinado fue mira y donde tenes la llena allá en la troca no puede caminar vamos a traerle la chancla porque no va a poder ir un rato pegadito al río agarrar unas dos mojarras y los vamos vamos a ir allá debajo del puente hay más mojarras que aquí te voy a levantar te voy a contar un chiste a mi gente linda de El Salvador vaya pues donde todas partes ¿de dónde estén? Perú, Argentina de todas partes me miran ah bueno les voy a contar un chiste mi gente ni te lo he terminado de decir ya estás ríéndote vos dale pues bueno ahí va había una vez una viejita tenía un gallito de los pequeñitos gallo grande los pequeñitos y pues allí tenía un par de gallinas también la viejita yo había metido el gallito allí que la tuviera y al fin de tanto pues el gallito cabrón le salió perverso la viejita le mató todo a la gallina solo ve vino la viejita y lo pues no comer se lo fue lo fue a querer vender está contando un chiste yo lo fui a vender dijo la viejita los chistes no sirven Juan Pablo como no me dijiste ¿cuál es la viejita? esos son esos son mis lindos no esos son mis lindos usé mi imaginación y dije no esta tiene que ser dije yo de llanta de carro se lo han hecho entonces el médico le dicen si hombre ¿qué quieren? no ¿qué las han hecho? ¿de llanta de carro? no de motocicleta de las motos cabalitas la llanta pausa para el chiste porque no me dejaron terminar este chiste muy la envidia lo mata a uno que quiere ser famoso no me van a terminar el chiste miren miren que lindo camino aquí hasta bailo ve 4 para el chiste no terminaste el chiste no no la envidia me la envidia creo que me da un buen cabro acierto bueno punto y aparte bueno la viejita viene tanto que el gallito le mató todas las gallinas dijo que ir a vender a este gallo y dijo la mala palabra y sale caminando y allá vio un rato lo que decía se paga un gallo que aguante para echar 100 gallinas 100 gallinas para darle con todo y dijo la viejita mira gallo le dijo vos que eres cabrón y dijo que vos tirara a ese gallinero a ver si aguantaste a ver si me gano 100 dólares y fue donde el señor le dijo usted paga los 100 pesos para que el gallo que aguante para echar las 100 gallinas si señora le dijo aquí traigo mi gallito señora le dijo ese gallito no va a aguantar señor le dijo denme la oportunidad de meter mi gallo ahí le dijo a gallinero bueno y lo lechó el gallinero al gallo caminan al gallo 50 que 60 gallinas que 70 gallinas cuando ya llevaba 70 gallinas comienza un sopilote nosotros decimos el salvador sope un sope va a rondear y el sope decía a ese gallo va a caer con galegazo dijo ya me lo voy a hacer mierda me lo voy a matar y el gallo mirando al sope también al mismo momento pensando bayuncadas el gallo ya llevaba 80 ya cuando llevaba 80 ya el gallo decía algo como más más como que ya cansado llegó a 85 y ya solo agarraba las últimas y ya pum 80 90 más despacio ya como que ya no aguantaba cuando llegó la 99 volteó a ver al sope dijo este sope ya le voy a hablar de puta bueno llegó a la 100 a la última gallina y pum cae el gallo así echado y viene el sope y no ya se llevó la puta este gallo se estira así ya la señora cuando vio que el sope iba para el gallo a comérselo dijo la viejita ay sope mi gallo que vieja más metida yo que me pensaba echar el gallo también el sope dijo perdón el sope también me equivoqué bueno mi gente pues así estuvo el chiste de mi primo casi no le entendí muy bien lo que dijo verdad espero que ustedes le entiendan espero que ustedes hayan entendido el chiste que dijo mi primo bueno ya lo vamos gente buena historia esa historia que se contó yo creo que bueno tal vez ellos le entienden lo que digo yo no le entendí yo no le entendí nada miren gente esto está feo tranquilo tranquilo Jungle song ay mira un nido ¿Está todavía ahí? No, vamos a tener que... ... bajarte Y aquí los mismos esos vatos... ¿Cómo se llaman? Porque por aquí viven, mandan quijabas No, porque no han sacado árboles No les vaya a doler la cabeza Mi gente Pero esto está feo Aquí A ver si sube mi hermanito Tiene que lo ver si anda más llantas No tiene que irme Creo Aquí hay llantas especiales Para él No hay que ver No hay que ver Ve que viene ¿Será que se quedó? No hay que ver No hay que ver No voy a quitar la 4x4 Pensábamos que debía quedar No hay que ver 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 Y cogera la calle Pone la calle Y Se va a rayar ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y a la Yukon Negra le agarraste la 4x4? Sí, tiene buena ¿Ya la tiene buena? ¿Que si es que no la agarraba? No, es como posible No lo ponía muy pequeño La que era No se lo ponía Yo andaba en una trampa O andaba pescando también Y el de ese es hispano Un poco Un poco Andaba pescando también Andaba en la rebusca Esa es la guagua Y el chancho ¿Verdad? Pero para irnos a buscar Te tiras aquí por todo el monte No jodas Es que esta montaña Es que esta montaña me la puedo poner Yo toda no conocía Y el de ese es el chancho Y el de ese es el chancho Y el de ese es el viejo Es ese es el viejo ¿Es más seguro? Sí, le haría dos bolsas Depende de cuántas trampas quieras activar De comida Ajá Pues yo te puedo comprar Me pide que vayas a tirar también, de nado. Voy para que pase. Allí tiene derecho a plan de llegar. No, pues privado, ¿no? Me llevo el gol, me voy un fin de semana, hasta que mate me den. Ahí tiene la camping ahí. Mira qué bonitas, mira, en vergüenza donde acá. ¿Será que hay pescaditos ahí? Sí. Es bonito, mira. Está chulada esta calle. No, si yo me jampeo una vez con la cuche. Mira que aquí me han pasado cosas chistosas. Mira, una vez venía de tirar. ¿Cuál es el fusil que andaba? ¿Le vendía? El, el, el. El AK-41. Ah, pues, me lo cuelgo sin el lomo. Y como siempre uno anda su galletilla. Se hace andar para el tiempo sneaker. Mira, mira, ahí andan los pasos. ¿Sneaker? Ajá. Me fue el fusil en el lomo. Él dije a escapar mi sneaker. Ni la venada cabrona que Ana me había visto ni yo la vi. De repente pega el salto y cae a la par mía. Sí, pero también. Y ella va ahí. Y pega aquel brinco. Como que el diablo ya ha visto. Y trajo una crilla. Al grito mío la crilla salió por otro lado. Puta. Sentí que el corazón me salía del asusto. Mira, no va a creer que la crilla me salía más adelante. Pega el salto y cae a la par mía. Joder. Esos verdeditos así tiernos no se podrán comer. Muy blandas la cara. Mira, cuando uno va a tirar una punta tiene que tener. Esos animalitos ahí son bien mancitos así pequeños. Ok. Todos los venados son medicos. Los venados si te sienten es como que llegas. Vea. No hay nada más como tirar en silla. Yo he visto videos que los venados son tiernos. Para poner la mano así ahí van detrás. Oh, los tiernos, tiernos. Los tiernos, tiernos, tiernos. Estamos hablando del que tiene la punta ya. El que ya se puede comer. Ya uno puede comer tiernos. Ya con una punta ya está de toque. Ajá, sí. Y es permitible que la mateja engañe. ¿Te lo permiten? ¿Cuál es? De una punta. Vamos a ver. Ajá. Pero mira que chula de naturaleza. Sí. Sí. Esta es la mejor hora para pescar. Deja que diga. Sí. Esta, por ejemplo, es fresco. Ojalá que agarremos un mojarro ahorita. Se enloquecen porque como han gastado camas calientelados. Miren, mis ayudados les dije. Yo me consejo es que no lo pueden morir. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, llegamos aquí a otro lugar a ver si agarramos mojarras. Con este video me despido. Bendiciones, mi gente hermosa.